Hola chicos, bienvenidos a la sexta lección. Esta lección, en esta lección voy a revisar con ustedes unos hábitos muy muy potenciadores. Hábitos del ganador, los he bautizado yo. Estos hábitos los cogí del libro de Victor Pride, 30 Days of Discipline, 30 días de disciplina. Este libro ha impactado positivamente en la vida de muchos hombres y es por eso que hoy quiero compartirlos contigo. Esta lección va muy en sintonía con una anterior lección, creo que es la segunda o la tercera, si no me equivoco, en la que os hablo de que la pornografía es un síntoma, es un síntoma de una vida mediocre, de una vida carente de propósito, misión y un proyecto de vida y de una vida sexual pobre, ¿vale? Una vida sexual que no te llena o no te satisface. Entonces hoy estos hábitos os ayudarán a acercaros a vuestro propósito, a vuestra misión, ¿vale? Os ayudarán vuestro proyecto de vida y quiero rápidamente compartirlo con vosotros porque hay algo que quiero que te quede claro. Después de este programa, si aplicas los ejercicios, si realizas cambios importantes en tu vida, porque esto también requiere de trabajo activo por tu parte, ¿vale? Esto no se trata de un programa mágico en donde te hipnotizo, te hago así, asá, te digo, escucha esto, escucha lo otro y ya está. La adicción, pues, desvanece. No es así, ¿vale? Requiere de tu trabajo, de tu compromiso y esfuerzo. De lo contrario, una actitud distinta sería infravalorar al enemigo, ¿vale? Y el enemigo es un hábito que hemos estado alimentando durante años y años y años y años. A mí me ha tomado casi una década en superar este hábito, ¿vale? Entonces no hay que infravalorar al enemigo. Es un hábito que hemos estado alimentando durante años y años y años. Hemos estado reforzando esa relación de interruptor, acción, esa asociación. Hemos estado reforzando varios interruptores. Hemos reforzado todas las emociones negativas que sentimos. La hemos reforzado cada vez que la hemos sentido. Ese ha sido el interruptor para consumir pornografía. Hemos estado reforzando constantemente el hábito. Entonces voy a compartir hoy con vosotros 12 hábitos del libro 30 Days of Discipline de Victor Pride que os ayudará muchísimo a diseñar vuestro proyecto de vida, a alcanzar vuestro propósito, vuestra misión y mejorar vuestra vida. Porque, como dije, después de este curso no solamente mejoraréis, no solamente habréis superado vuestra adicción, no solamente habréis superado este hábito, sino que también os convertiréis en mejores personas, mejores hombres, mejoraréis vuestra vida. Este es un curso no solamente para eliminar el hábito, este hábito de nuestra vida, sino también para mejorar nuestra vida. Porque, como ya había dicho, la pornografía es un síntoma de un problema mayor, en este caso de una vida carente de propósito, de una vida mediocre. Entonces, voy a compartir con vosotros los 12 hábitos de este libro, 30 Days of Discipline. El primero de ellos, bueno, voy a ir un poco... No voy a ir en un orden determinado. Este es el orden de los hábitos en el libro, pero hay algunos que, ya de entrada, es lógico que lo vamos a hacer. Por ejemplo, el cuarto hábito. Cero masturbación y cero porno. ¿Vale? Durante 30 días, como ya he dicho en el primer vídeo, la masturbación para muchos es un interruptor externo que lo tienen asociado con la pornografía. Siempre se han masturbado junto con la pornografía y, por lo tanto, es recomendable limitarla considerablemente o eliminarla por completo. Yo recomiendo, durante 30 días, nada de masturbación, lógicamente, nada de pornografía. Bueno, nada de pornografía de por vida. Pero cero masturbación durante 30 días y luego, al cabo de esos 30 días, puedes masturbarte una vez a la semana, el domingo. ¿Vale? Pero esta es mi recomendación. Y si puedes evitar masturbarte durante todo el tiempo, durante 90 días, mucho, mucho mejor. Vas a observar más beneficios. Después, es importante que tengáis un objetivo específico y concreto. ¿Vale? Un objetivo que sea muy, muy importante en vuestra vida. De todas las áreas, la salud, el trabajo, el área... el área sentimental, vuestra vida sentimental, vuestro trabajo, vuestra vida... Sí, amor, dinero... Amor, dinero y salud cogeréis una área de las que realmente necesitáis trabajar en ella, ¿vale? Un área que realmente necesita de vuestro esfuerzo y compromiso. Ese área puede ser, por ejemplo, mejorar vuestra vida sentimental, aumentar vuestro éxito con el sexo opuesto. O bien, puede ser alcanzar la libertad financiera. Ese puede ser un objetivo específico y concreto que tengáis. Y ese objetivo se puede ver muy lejos, ¿vale? Ese objetivo, como dije, puede estar en la cima. Pero se trata de dividir ese objetivo en mini objetivos que sean más alcanzables y de esta manera, porque a la cima no se llega de un solo salto, sino se llega poco a poco escalando la montaña. Entonces, lo que tendréis que hacer es coger un objetivo específico y concreto. En este ejemplo, como ejemplo, alcanzar la libertad financiera podría ser uno. Y luego, tendréis esta serie de hábitos durante 30 días. El primero, no picar comida. O sea, lo que haréis es solamente comer tres veces al día. Las vacas grasnean. Los leones comen. Los leones comen una o dos comidas y comen bien, bien, bien. Nos han hecho pensar, por ejemplo, que el desayuno es muy importante cuando no es verdad. De hecho, cada vez que tú comes, tu cuerpo, tu sistema se ralentiza muchísimo y acabas en un estado de mucha pereza y mucha vagancia, ¿vale? De hecho, el ayuno, por ejemplo, ayunos cortos por un tiempo específico tiene muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios a nivel de salud, a nivel mental, incluso a nivel espiritual. No obstante, no te voy a pedir hacer un ayuno. Solamente lo que vas a hacer es comer tres comidas al día. El desayuno por la mañana, tampoco te estoy diciendo que dejes de desayunar, pero desayunarás por la mañana, almorzarás al mediodía y cenarás por la noche. Tres comidas y ya está. No picarás comida entre horas, ¿vale? Nada de cacahuetes, nada de nueces, nada de comidas entre horas. Se acabó, ¿vale? Eso es lo que te hace te te hace entrar en un estado de mucha pereza y vagancia. No te da esa alerta mental. Y la alerta mental, chicos, es un factor muy, muy importante que vamos a necesitar durante todo este trayecto para estar atento ante posibles interruptores y justo antes de que actuemos ya en piloto automático y vayamos a una página porno, esa alerta mental nos hará darnos cuenta de que se ha activado un interruptor y que por lo tanto tenemos que tomar la acción necesaria para no caer en piloto automático. Esto es lo que nos dará este hábito, la alerta mental que es muy importante. Además, que con más alerta mental podréis empezar a pensar con más claridad y os podréis podréis identificar las acciones necesarias que os acercará a vuestro objetivo específico a vuestro proyecto de vida. Segundo hábito, levantarte antes de las 5 de la mañana, entre 5 a 7 de la mañana, ¿vale? Se acabó la vacancia, esto son hábitos de disciplina y es importante de que levantes ya a las 5 o 7 de la mañana, 7, como muy muy tarde ya tienes que estar de pie, si entras al trabajo a las 3 de la mañana o a las 11, tienes un espacio de tiempo, 7, 8, 9, 10, 11, para entrenar, para ponerte en forma y para dedicarte a tu objetivo específico y concreto, ¿vale? Tercer hábito, duchas frías. Duchas frías tienen efectos muy muy positivos sobre la salud, aumenta la tesocerona, está comprobado, la hormona masculina y ayuda a transmutar la dopamina, esto no lo llegué a comentar en la lección anterior, en la lección número 4, pero las duchas frías son muy muy positivas y te ayudan a canalizar toda esa energía sexual, costará al principio pero después de un tiempo te sentirás muy 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 bien, ¿vale? 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales, esto lo harás por la mañana, tan pronto te levantas, realizarás 100 flexiones, me da igual si vas al gimnasio también o si haces algún deporte, pero esto lo harás todos los días, de lunes a sábado, el domingo te lo puedes tomar de descanso, 100 flexiones, 100 sentadillas, squats, sin peso, simplemente lo puedes hacer, esto lo puedes hacer en tu casa, y 100 abdominales, ¿vale? Sexto hábito, lucir tu mejor aspecto, cada día irás a, lucirás tu mejor aspecto, ¿vale? Empezarás a vestir pulcro, empezarás a vestir con tu mejor aspecto, el mejor peinado que puedas tener, el mejor aspecto, bien afeitado, pulcro, perfecto, impecable, y tú me dirás, oye, esto, esto que tiene que ver con, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque tu aspecto externo refleja cómo te sientes por dentro, y si tú te cuidas por fuera, significa de que te cuidas por dentro, además de que luciendo tu mejor aspecto cada día te hará sentirte bien automáticamente, y el estado interno es muy importante, tenemos que cuidar nuestro estado interno para no caer en un estado negativo que puede acabar siendo un interruptor, ¿vale? entonces, muy importante, lucir tu mejor aspecto cada día. Séptimo hábito, tendrás una lista de cosas que vas a hacer, planificarás tu día desde el comienzo, o sea, te levantarás por la mañana, te fijarás una serie de cosas que te acercarán a tu objetivo específico, supongamos que quieres 1. ponerte en forma, 2. mejorar tu éxito con el sexo opuesto, y 3. alcanzar la libertad financiera, lo que puedes hacer es realizar una lista con las siguientes cosas que hacer, o sea, sí, vas a ir a tu trabajo, todo bien, pero lo que puedes hacer es levantarte por la mañana, ir al gimnasio, ese podría ser el primer objetivo que te fijas, luego, realizar una compra en un supermercado de comida orgánica para alimentarte correctamente, y luego, otra cosa que podrías hacer es parar a una o dos chicas durante el transcurso, durante tu día a día, ese podría ser tu lista de objetivos, y luego, por la noche, podrías dedicarle una o dos horas a buscar información en internet sobre cómo puedes alcanzar tu libertad financiera, ya sea ganando dinero online, ya sea a través de la bolsa, ya sea a través del forex, ¿vale? Muy, muy importante, lista de cosas que hacer, cada día vas a tener una lista de cosas que vas a realizar. Lenguaje corporal correcto. Durante tu día a día tienes que ser muy consciente de tu lenguaje corporal. De hecho, el lenguaje corporal está comprobado que tiene un efecto muy, muy importante sobre el estado interno. Y tu lenguaje corporal expresa también cómo te sientes de ti mismo. Entonces, es muy importante que seas muy consciente durante todo el día de tu lenguaje corporal, de caminar recto, ¿vale? Sacando pecho y realizando contacto visual con todo el mundo. Proyecta un lenguaje corporal de confianza todo el tiempo. El noveno hábito. Durante 30 días responderás a preguntas de la siguiente manera, con un sí, con un afirmativo o con un no, con un negativo. No dirás nada entre medio, ¿vale? No dirás, creo que no sé, no sé si podré hacer esto, no sé si podré ir. Si un amigo te dice, oye, hay una cena el domingo, ¿quieres ir? Nada de... No lo sé, no estoy seguro, ya te avisaré. No, dirás, sí o no, durante 30 días. Con este hábito estamos entrenando la asertividad, ¿vale? Estamos desarrollándonos en un ganador. Ganador, porque como dije antes, la pornografía es un síntoma de mediocridad. Aquí estamos apuntando por la excelencia. Nos estamos destacando de la inmensa mayoría de los hombres que vive una vida mediocre, aburrida, dejada, carente de propósito, de misión. Y sí, tú te puedes estar diciendo el 95%, el 98% de los hombres ven pornografía. Sí, porque vive en una vida mediocre, vive en una vida en donde carente de propósito, misión, pero tú te vas a destacar de esta inmensa mayoría. De esta inmensa mayoría. Por eso estás viendo este curso. Responderás a preguntas con un sí o con un no. De esta manera estarás entrenando la asertividad. Si una chica te dice algo, te pregunta algo, sí o no, afirmativo o negativo. Décimo hábito. Llevarás un libro y bolígrafo. Vas a estar en un estado de tanta lucidez, al no picar comida, al realizar las duchas de agua fría, al realizar las 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales, al levantarte antes de las 5 y 7 de la mañana, al tener una lista de cosas que harás cada día, al lucir tu mejor aspecto, entrarás en un estado de lucidez y de alerta mental, te sentirás tan bien que a partir de ese estado tan positivo empezarán a fluir muchas ideas. Ideas que antes no se te habrían ocurrido, ideas como oye, si hago esto y esto puedo ser libre financieramente, si hago esto y lo otro puedo cambiar de empresa y tener un mejor trabajo, si hago esto y lo otro puedo mejorar mi éxito en mi vida sentimental, se te ocurrirán un montón de ideas durante estos 30 días de disciplina. Entonces es importante que lleves un libro y un bolígrafo contigo en todo momento para escribir estas ideas. Y por último, el domingo te lo puedes tomar de descanso, no obstante, el domingo no habrá nada de masturbación o si has ya hecho, si has realizado los 30 días de disciplina, lo que puedes hacer si tienes mucha energía sexual es masturbarte solamente una vez el domingo para descargar pero sin porno, el porno prohibido, de por vida, esto no hace falta ni siquiera decirlo. Pero el domingo puedes picar comida, el domingo puedes levantarte tarde, no obstante, yo recomiendo cuidar mucho los interruptores, ¿vale? Porque los domingos habrá, como hay esa dejadez un poquito, que es normal que el cuerpo lo necesita, no puedes estar todo el tiempo con disciplina, cada día de tu vida, cada día de tu vida no puedes estar trabajando constantemente, pero tienes que tener cuidado porque el domingo está el riesgo de que tropieces, ¿vale? Entonces, puedes relajarte pero relájate incluso de manera activa. Yo los domingos, por ejemplo, me los tomo también de relax, pero dentro de los domingos hago cosas que me vayan a relajar de verdad. Relajar no consiste en estar en el Facebook, relajar no consiste en quedarme tirado en la cama. Sí, quizás necesites dormir, puedes dormir todo lo que quieras, puedes dejar apagado el despertador, pero intenta relajarte de manera activa. Puedes ir a un parque a la naturaleza, puedes ir a hacerte un masaje, puedes ir al cine, puedes ir afuera, ¿vale? Actividades que te vayan a alejar de casa, porque al final estar en casa también es un interruptor, un interruptor que puede hacerte ver pornografía. Entonces, el domingo te lo puedes tomar de descanso, puedes picar entre comidas, puedes levantarte tarde, puedes ducharte con agua caliente, puedes no hacer ejercicio físico, y en fin. Pero este día, el domingo, lo aprovechamos para planificar la semana que viene, para revisar nuestra... nuestro libro de apuntes, en donde hemos estado escribiendo nuestras ideas que nos han venido, y revisar nuestro planning, nuestro planning con nuestra lista de cosas que vamos a hacer cada día y que nos acercarán a nuestro objetivo específico. El domingo aprovecharemos ese día para realizar ese análisis de nuestras ideas y realizar un planning. Un planning en donde nos fijaremos una serie de acciones a diario que nos acercarán a nuestro objetivo específico y concreto. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta lección y nos vemos en la séptima lección. Recordad, de nuevo, voy a enumerar estos hábitos rápidamente. Si habláis el inglés y lo entendéis, os recomiendo este libro de Victor Pride, 30 Days of Discipline. Solamente sale 10 dólares. No picar comida. Tres comidas, ¿vale? Durante el día. Las vacas son las que grasnean y las vacas son animales gordos, animales sedentarios, no son animales agresivos. Los leones comen una o dos veces y ya está, no pican entre medio. Te levantarás antes, entre las 5 a las 7, duchas frías, cero masturbación, cero porno, cien flexiones, cien setadillas, cien abdominales, tan pronto levantarte. Harás todas las que puedas, ¿vale? Y si no, pues te tomarás un descanso hasta realizar el número hasta realizar las 100 repeticiones. Lucirás tu mejor aspecto, tendrás una lista de cosas que harás cada día, tendrás un lenguaje corporal correcto, responderás a preguntas con un sí o un no, ¿vale? De esta manera desarrollarás la asertividad, llevarás un libro y un bolígrafo para escribir todas esas ideas que se te ocurran, tendrás un objetivo específico y concreto y el domingo será el día del descanso, pero sin descuidarnos y fijando nuestra vista en la próxima semana haremos el planning y trabajaremos sobre nuestra lista de cosas que haremos cada día. Os mando un abrazo, nos vemos en la siguiente lección. Nos vemos en la siguiente lección.